Hola, buenos días. Hola, buenas. Me han comentado que aquí en Toys Aras tenéis papel de regalo personalizado con el nombre de los niños. ¿Esto es así? Sí, así es. Mira, es un servicio exclusivo que tenemos ahora en el que te ofrecemos que personalices el papel de regalo con el nombre de la persona que lo va a recibir. ¡Ay, qué chulo! Aquí tienes los diseños que ofrecemos. Por ejemplo, dime cuál te gusta. Complicado, me gustan todos. Pues yo creo que me voy a quedar con este. Vale, pues entonces ahora me tendrías que decir el nombre de la persona que lo va a recibir. Pues te lo voy a poner un poco más difícil porque yo tengo dos niños, Mateo y Manuela. Vale, Mateo y Manuela. Entonces necesitaríamos dos pliegos, uno para cada uno, ¿vale? Ofrecemos pliegos de metro y medio y pliegos de tres metros. Pues me voy a llevar dos pliegos de un metro y medio cada uno. Vale, perfecto. Pues nada, entonces dame un segundito que voy al ordenador y enseguida estoy contigo, ¿vale? Gracias. Pues mira, aquí está el resultado y este es el diseño. Bueno, me encanta, me encanta. Y los niños van a alucinar. Me encanta. Sí, sí, se lo llevo.